de la autopista 30 de mayo frente al helipuerto Santo Domingo, cuyo conductor resultó con lesiones leves. Julio Reynoso, conductor del camión marca Mac, dijo que el accidente se produjo pasadas las 9.30 de la mañana mientras transitaba en dirección oeste-este y una camioneta se le atravesó uno de los retornos de la vía a la que intentó esquivar perdiendo en la maniobra el control del vehículo pesado. Él reconoce que fue a él que se le explotó una goma y orilló al camión lamentablemente gracias a Dios, tú sabes, están los daños físicos pero no tengo vida, el chofer y el ayudante gracias a Dios que es mi preocupación están bien. El conductor había salido con el material de San Cristóbal y se dirigía hacia una ferretería ubicada en la avenida de las Américas en Santo Domingo Este. El accidente provocó trastornos en el tránsito que fue viabilizado por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte, DGZ, mientras brigadas recogían el material esparcido sobre el pavimento. El Consejo del Poder Judicial notificó el día de ayer la suspensión de la jueza del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional Patricia Padilla tras dejar en libertad a dos hombres vinculados a una estructura que tráficó más de 500 kilos de cocaína. La jueza tomó la decisión supuestamente porque los representantes del Ministerio Público abandonaron la sala de audiencias y no presentarán acusación en contra de los imputados Mariano de Jesús de la Rosa Santana alias El Viejo y Robinson Martínez. Este martes el juez José Alejandro Vargas subió al estrado ante la ausencia de la jueza. Continuando en el ámbito judicial, el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dispuso una reposición de plazo para que los abogados de los imputados de recibir 3.5 millones de dólares para la aprobación de los contratos de los ocho aviones supertucanos puedan replantear su teoría y estrategia de defensa ante la separación ayer del proceso de la empresa brasileña de aeronáutica S.A. Embraer. Para tales fines, la jueza Janivet Rivas aplazó la audiencia para el 3 de septiembre a las nueve de la mañana. Ayer, la magistrada acogió un pedimento de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Pepca de separar a Embraer del expediente que encarta a unos ocho imputados de recibir los 3.5 millones de dólares que admitió haber pagado como soborno a la compañía brasileña para lograr los contratos de venta de los ocho aviones supertucanos. Al motivar su fallo, la magistrada precisó que una de las causas de los retrasos en el proceso desde que se presentó el acto conclusivo ha sido la inasistencia en las últimas audiencias del representante de Embraer, ya que se encuentra fuera de República Dominicana. Nos vamos hasta Nueva York. Los policías del precinto 34 del Alto Manhattan, en su mayoría dominicanos, realizaron un encuentro comunitario en su lucha contra la ola de violencia que afecta su vecindario. Manuel Ruiz tiene el reporte completo. Paso contigo. Buenas tardes, Manuel. Adelante. Saludos, muy buenas tardes. Miembros de la policía del precinto 34 y la comunidad de Washington Heights se concentraron en la realización del Día Nacional contra el Crimen y la Violencia, donde rindieron honor a las víctimas que han sido asesinadas en el vecindario. Este evento procura el acercamiento entre miembros de la policía y la comunidad. Por eso ustedes ven como las familias han traído a sus hijos para jugar, compartir, precisamente con miembros de la policía. Estamos celebrando la Noche Nacional contra el Crimen. Invitamos a los niños de la vecindad para que vengan a compartir con el Departamento de Policía. Es un evento que es nacional a través de los Estados Unidos, pero afortunadamente nos tocó hacerlo aquí en Washington Heights en Linwood. Entonces creo que este evento, el punto es de que las comunidades se conozcan. Los policías deben de bajar a la comunidad a aprender nuestra cultura, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros bailamos, cómo nosotros cantamos, cuáles son las motivaciones de las diferentes comunidades. Es muy importante ya que la policía está cambiando la imagen que tenía. La persona a veces le tenía miedo a la policía. La policía se está acercando para que la persona sepa que ellos están para protegerlos, que pueden confiar en ellos y ven un amigo en la policía, no un enemigo. Este evento, realizado en el corazón mismo del Alto Manhattan, tiene un claro mensaje por parte de los miembros de la policía y los líderes dominicanos. Es ponerle un paro definitivo a la ola de violencia que está sacudiendo a Washington Heights, transmitiendo directamente desde el corazón del Alto Manhattan. Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Muchísimas gracias, Manuel Ruiz. Ojalá esta actividad surta el efecto que todos esperan. En las informaciones internacionales se derrumba un puente en Génova, Italia, dejando decenas de muertos. Detalles de esta tragedia y otras informaciones del mundo. A continuación con Anabel de la Rosa. Buenas tardes, paso contigo. Muchas gracias, buenas tardes. La construcción se desplomó parcialmente durante una tormenta repentina y varios vehículos quedaron aplastados bajo los escombros, según medios locales más de 30, mientras que otros cayeron al vacío. Al menos 22 personas murieron al derrumbarse un viaducto en una autopista que atraviesa la ciudad de Génova, en el noroeste de Italia. Según el último balance ofrecido por el viceministro de Infraestructura, Eduardo Rizzi, quien ha advertido de que el número de víctimas por desgracia aumentará a medida que avancen las labores de búsqueda entre los escombros. Atlantia, la empresa concesionaria de la autopista, ha indicado que se estaban llevando a cabo trabajos para apuntalar los cimientos del viaducto y ha asegurado que el estado del puente se supervisaba de forma continua. Miles de yemenitas se manifestaron para expresar su cólera contra Arabia Saudí y Estados Unidos durante los funerales de los niños muertos en un bombardeo de la Coalición Internacional liderada por las fuerzas saudíes. La policía argentina allanó anoche dos departamentos del edificio donde vivía la expresidenta Cristina Fernández, como parte de la investigación conocida como los cuadernos de la corrupción. El ministro de Cultura de Chile, el escritor Mauricio Rojas, renunció a su cargo luego de que fuera cuestionado públicamente por la crítica que hizo hace tres años en un libro contra el Museo de la Memoria que recuerda a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Y la unidad antiterrorista de la policía británica ha iniciado una investigación del suceso registrado en el exterior del Parlamento del Reino Unido. El hombre detenido después de chocar con su automóvil contra las barreras de seguridad del Parlamento está siendo investigado bajo la sospecha de crimen terrorista. El agresor provocó heridas a dos personas. Los heridos fueron llevados a un hospital según un comunicado emitido por las autoridades. Se precisa que sus lesiones no revisten gravedad. Es todo en el bloque internacional. Buenas tardes. Al regreso les contamos dónde denuncian la venta de uniformes en una escuela pública. Mientras, también les contamos a quienes acusan de apoderarse de terrenos. Y el regreso gobierno suspende la tercera siembra de arroz por sequía. Detalles cuando regresemos.